Bellos momentos inolvidables que se quedarán para siempre. Aquí está su carnal. Quítate el cubrebocas para que te... Ah, va, va. Saluda a todos tus fans. Saludos para el compa Armando Gómez. Compa Armando Gómez, que apenas ayer vinimos a... Ayer vinieron los morros a cantarle a su evento privado, a su fiesta de cumpleaños. Junto con los armadillos y otros artistas también de la música. Gracias a todos nuestros amigos y patrocinadores que nos permiten tener estos momentos. Saludos para el amigo Arturo Sandoval. Le damos las gracias por el detallazo que nos hizo. Muchas gracias, mi hermano. Saludos cordiales para usted y para toda su familia. Gracias. 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 Gracias.